Música Carlos que fue lo que paso? Mira aparentemente algún problema de transmision por lo que quedamos sin caja y bueno lamentablemente no entra ningun cambio asi que vamos a ver si mañana podemos hacer algo para salir son cosas de carrera no? porque venias ahora bien sin problemas en el auto si veniamos bien este prime lo habiamos hecho bien en el segundo segundo pero bueno venimos en carrera son cosas que pasan que van a hacer gracias a ustedes y bueno esperemos que mañana podamos solucionar para seguir